Bienvenidos al programa de Salud Natural con el licenciado nutricionista Jesse Gutiérrez, quien lo tenemos hoy en el estudio con nosotros, hablando de los temas más importantes sobre la salud. Como ustedes saben, y tengo que repetirlo muchas veces para que ustedes conozcan la experiencia de este hombre que tenemos con nosotros, este licenciado nutricionista, llevan más de 30 años ayudando a miles de personas en el campo de la salud natural. Yo podría decir que en el sur de la Florida hay historias desde antes de Jesse y después de Jesse. Jesse Gutiérrez ha cambiado de hoy en día. Es común uno hablar con personas que le hablan de medicina natural, que dicen, sí, yo lo escuché en un programa que entrevistaron a Jesse Gutiérrez. Licenciado, gracias por estar con nosotros. Gracias, Rey. Un placer estar aquí con usted. Bueno, yo tengo que, antes de comenzar el programa, dar un testimonio real. Qué alegría me dio. Mi suegro vino de vacaciones desde Puerto Rico hasta acá y me dijo, llévame a ver a Jesse. Me dijo, llévame a ver a Jesse. Y llegar allí, recuerdo cuando fue la última vez que no podía ni mover los dedos. Y de momento fue estaba y dijo, mira esto, Jesse, mira cómo los muevo. Cuando usted me trajo su suegro con un problema, yo sabía que si te fallaba, te iba a buscar mucho problema en su hogar. Entonces, no, mira, él respondió excelente a la coenzima, perdón, a la glucosamina con chondroitin, que cuando las articulaciones que no apoyan el peso, como los dedos, las articulaciones de los dedos. Cuando se toma glucosamina con chondroitin, casi siempre el alivio es más rápido todavía que cuando es una rodilla o una articulación que apoya el peso. Entonces, me alegró mucho que él dio ese testimonio y estaba tan contento que podía, por la mañana, como nos dijo, podía mover sus manos. Él explicó que antes, cuando abría los ojos, él sabía que con el primer movimiento de sus dedos, venía, iba a sentir un fuerte dolor. Y que a veces se trababan los dedos y estaba constantemente un estado de dolencia. Y con la glucosamina con chondroitin y también el inflama relief. Sí, también. La combinación, ¿eh? Nos estaba enseñando. Está nuevo, nuevo. Se llevó su dosis para Puerto Rico. Sí. Qué bien, pero fíjate. Y otra cosa que nos dice es que un omega 3 que llevó, se lo comenzó a tomar su esposa, mi suegra, y entonces su cara que le salían manchas, todo le salió bien. O sea, hasta ella siente que como cuando comenzó a tomar omega 3, hasta su piel cambió. Sí, el cutis, el omega 3 ayuda. La función principal del omega 3, por supuesto, es cardíaco. Es algo que ayuda a limpiar las arterias, reduce los triglicerios y el colesterol. Es bueno para la vista, es bueno para la memoria, pero también es bueno para la piel. Y a veces es interesante porque, sobre todo las damas, siempre lo que mejora el cutis, lo que mejora la piel, es lo primero que celebran. Sí, se ven al espejo y dicen, ¿cómo está funcionando? Eso pasa mucho con el colágeno hidrolisado, grado médico. Algo que en estudios publicados ayuda a restaurar la elasticidad de la piel, ayuda a reducir las líneas de expresión. He visto estudios con biopsias antes y después de tomar el colágeno durante un promedio de 6 a 8 semanas y miden el colágeno un aumento en la piel, que es una proteína que cuando con los años se pierde y cuando se pierde el colágeno en la piel va cambiando la elasticidad, la apariencia y nos vemos, bueno, de más edad. Entonces, otro suplemento que yo encuentro agrada mucho, sobre todo a las damas, es el colágeno porque en relativamente poco tiempo ven un cambio en el espejo y se ponen muy contentos con el colágeno. Sí, es muy importante las cápsulas de colágeno porque hay muchos productos de colágeno en el mercado. Las cápsulas no se las recomiendo porque por lo general una cápsula tiene apenas un gramo de colágeno y hay que tomar de 10 a 15 gramos de colágeno por día para ver los resultados de acuerdo a los estudios. Entonces, en líquido hay un colágeno muy bueno que se llama Health Direct HD. Colágeno viene en un líquido, es como un jarabe, sabroso incluso. Una cucharada trae ocho gramos, o sea, ocho mil milígramos de puro colágeno grado médico. Se toma dos cucharadas, un poquito de agua por la noche. Además, ayuda a dormir y uno amanece, como quien dice, más joven. Nuevecitos. Qué bueno eso. Yo de verdad que me alegra y poder escuchar estos testimonios que siempre escuchamos de la gente que escucha el programa, que lo ve también a través de las redes sociales, que lo ve en la televisión y que siempre está pendiente a todo lo que usted hace y lo que usted aconseja. También quiero aprovechar el momento para decirle a la gente que igual como hice yo, igual como hizo mi suegro, usted puede ir al 3202 Coral Way al lado de la tienda Benjamin Moore. Le repito, 3202 Coral Way al lado de la tienda Benjamin Moore. Tan pronto este programa termine, usted puede salir para allá, puede hablar con el licenciado nutricionista Jesse Gutiérrez, sino con la gente y los asociados que están completamente orientados, que están allí, que le pueden ayudar en todo lo que usted necesita. Y Rey, déjame comentar. Me siento muy dichoso porque tengo empleados muy buenos, sobre todo personas que han estado conmigo ya mucho tiempo y están prácticamente certificados en nutrición. Son expertos en medicina natural y nutrición porque están a mi lado todos los días, especialmente Janina y Estefanía, que son dos jóvenes que han aprendido mucho. Y yo veo, hasta me estoy preocupando porque ya acá y ahorita no me necesitan, pero ellas pueden llamar ahora mismo y cualquier consulta, pregunte si quiere que le envíen algo a su casa. Ellos les facilitan el paquete, la compra, pero ellas excelente, un encanto. Creo que van a salir muy satisfechos si visitan o si llaman el centro. Claro, y pueden llamarlas al 305-445-3320. 305-445-3320. Las pueden llamar en este momento. De hecho, y también yo estuve viendo en esta última visita que hice a la farmacia natural del licenciado nutricionista Jesse Gutiérrez, que la gente se lleva en masa. Yo no sé por qué tanto se llevan el famoso COCU-10. Entonces estaba hablando con las muchachas y me estaban diciendo, mire, hay que decirle a todos ustedes que, por supuesto, las cantidades que se pueden vender se limitan. ¿Por qué? Porque queremos que todo el mundo tenga el producto, no que se quede en las manos de una sola persona, sino todo el mundo. Sin embargo, usted podría comprar tres, o sea, tres potes de COCU-10, tres envases con COCU-10, y usted está comprando tres, pero le dan tres más. O sea, al final, por el precio de tres, se lleva seis. Prácticamente con eso usted tiene el tratamiento de meses y no se tiene que preocupar si de momento el producto vino mucha gente y lo compró. Porque, mire, escuche esto, mucha gente va a comprar el COCU-10 porque es maravilloso. Yo ahí me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué la gente compra el COCU-10 tanto? Bueno, el COCU-10 es uno de los nutrientes más importantes en la salud corporal y algo que todos mayores de 50 años de edad deben de tomarlo. Todos que incluso toman medicamentos como, por ejemplo, pastillas para el colesterol, lo mismo que lo cual drena el COCU-10 del cuerpo. Lo deben de tomar. Personas que han parecido del corazón, quizás personas que tienen problemas neurológicos. El COCU-10 es un oxigenador que se encuentra en el interior de la mitocondria de las células. Sin esta coenzima, las células no pueden utilizar oxígeno y se mueren. Y los niveles empiezan a disminuir a partir de los 50 años de edad. Y ahí es donde empieza casualmente muchos problemas cardíacos, donde más COCU-10 se encuentra, es justamente en el músculo cardíaco. Y el beneficio del COCU-10 al corazón está sumamente documentado. Pero también vemos que el COCU-10, cuando falta, hay mayor incidencia de cáncer. Cuando falta, hay mayor incidencia de ciertos problemas neurológicos. O sea, esta coenzima, que a partir de los 50 años de edad, ya el cuerpo no está produciendo a niveles adecuados y consecuentemente encontramos muchas deficiencias. Es algo que se puede tomar, se puede corregir y se puede elevar este oxigenador del cuerpo. Lo primero que se siente es energía, fuerza. Es impresionante. Cuando hablamos del beneficio al corazón, vemos estudios publicados en el Human Journal of Hypertension, como el COCU-10 ayuda a bajar la presión arterial en pacientes hipertensos. He visto otros estudios donde el paciente tomando el COCU-10, bajo la supervisión de los cardiólogos, logran reducir sus medicamentos para lo mismo. O sea, el COCU-10 resulta ser un reconstituyente cardíaco que se ve mejoría. Bueno, yo sé que tienes que dar un mensaje rey, pero estoy viendo que se está convirtiendo en algo muy trending, muy común, muy popular. Yo cuando empecé a hablar del COCU-10 en los 80s, 1980, creo que en los 88, 89, yo estaba escribiendo artículos y recomendando el COCU-10. Nadie sabía. Nadie sabía lo que era. No, pero hoy en día, por ejemplo, yo estuve leyendo recientemente, se espera que para el próximo año la venta del COCU-10 a nivel mundial aumente 1300%. Además, estaba viendo que la prestigiosa revista WebMD, que es lo que es la enciclopedia de la medicina en el internet, es como el serial de Wikipedia, pero de medicina y acreditado. O sea, habla muy bien del COCU-10. Yo por eso le digo a todos ustedes, mire, le repetimos nuestro número de teléfono que es el 305-445-3320. 305-445-3320. Ustedes pueden llamar en este momento porque deben de asegurarse que ustedes en su casa tienen el COCU-10. O sea, es bien interesante, bien importante que ustedes lo tengan. Esto ayuda, ayuda en mucho, en muchas cosas. Vamos nosotros, sin embargo, a decirle a todos ustedes que tenemos una información muy valiosa. Vamos a escucharla a continuación y regresamos en breve. La nutrición juega un papel imprescindible para mantener una buena salud. Visite y consulte al experto y licenciado nutricionista, Jessy Gutiérrez, en el Centro de Nutrición en Coralway y la 32 Avenida, o llámelo al 305-445-3320. Jessy Gutiérrez, director del Centro de Nutrición, lleva más de 25 años estudiando, analizando y ofreciendo lo mejor de la medicina natural y farmacia naturista a precios sumamente módicos. Pocos en Miami cuentan con la dedicación, el profesionalismo y la experiencia del señor Gutiérrez. Cuide su salud, cuídela de la manera más natural posible. Visite al licenciado Jessy Gutiérrez para una consulta completamente gratis en su Centro de Nutrición, ubicado en Coralway y la 32 Avenida, justo al lado de la tienda de pintura Benjamin Moore o llámelo al 305-445-3320.